Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendré una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, espero que bastante bien por supuesto Sean bienvenidos a una nueva serie dentro de este canal en la cual hablaremos de temas que vayan surgiendo dentro de Free Fire y sean interesantes para ustedes Asimismo daremos nuestras opiniones pero de forma imparcial, o sea que no vamos a estar del lado ni del uno ni del otro Y para hablar de cosas imparciales y tocar este tema de forma más seria, no estamos solos Ya que esta vez les hemos traído a un invitado especial, así que démosle la bienvenida al canal de proyecto Zlatan Fire Hola, que tal, como están, es un placer y un tremendo honor estar aquí colaborando con mi querido amigo Viter Para traerles este video, así que espero que les guste muchísimo este tremendo crossover Y alístense, porque el tema que vamos a conversar es de mucha polémica Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y síguenos en Buya Pues sí gente, ahora estamos haciendo directos todos los días en horarios de 2pm a 4pm hora Ecuador, hora Colombia y hora México Para que estén pendientes y pongan sus alarmas Cuento con su apoyo ya que siempre haré salas personalizadas para divertirnos Jugaré con ustedes para poder subir heroico y todas esas cosas Y por supuesto haré muchos sorteos El link directo va a estar abajo en la descripción y en el comentario fijado Ahora sí mi gente, vamos con la intro Y así como vieron en el título, esta vez vamos a hablar de la nueva implementación dentro del juego Que serían los tokens de resurrección y la zona de resurrección, ya muchos la debemos de conocer Como ya muchos sabemos, esta nueva implementación de revivir compañeros en clasificatoria Ya lleva bastante tiempo dentro de Free Fire Pero solamente estaba habilitada en el modo clásico El cual salió por primera vez en la actualización de febrero del 2021 Y la actualización se llamaba Proyecto Cobra Y bueno, en la implementación decía lo siguiente Nuevo sistema Punto de Resurrección, disponible en clásico El Punto de Resurrección será un nuevo sistema en el modo clásico Donde los jugadores pueden revivir a todo el equipo después de capturar y activar el Punto de Resurrección Sin embargo, los puntos se encuentran en lugares con cobertura mínima Así que prepárate para cuando los enemigos cercanos activen su Punto de Resurrección Activar el Punto de Resurrección revivirá a toda la escuadra Nuevo objeto Tarjeta de Resurrección, disponible en clásico Ahora puedes volver a aparecer en el campo de batalla si tus compañeros de equipo compran la tarjeta de resurrección en la máquina expendedora Después de la actualización, cualquier equipo con al menos un miembro en pie tendrá la oportunidad de revivir al equipo antes de que aparezcan las zonas de juego final La tarjeta de resurrección ahora disponible en la máquina expendedora Así que como podemos ver, esta opción de revivir a compañeros ya lleva bastante tiempo dentro del juego Lo cual nos dio tiempo para probar y también para adaptarnos a esta nueva implementación Recordemos también que cada cosa que hay nueva dentro de Free Fire primero pasa por el modo de juego clásico Para así saber cómo los usuarios reaccionan a esta nueva opción y por supuesto a ver cómo se adapta Y es aquí donde viene lo que no muchos se dieron cuenta Para abril del 2021 llega un nuevo parche y actualización, el cual se llama World Series Este de aquí trajo bastantes novedades tanto en el interfaz del juego como también en su jugabilidad Recordemos que en este parche llegó la tienda dinámica de duelo de escuadras Donde en cada mapa tiene sus propias variaciones de las armas y no siempre las mismas Trajo también una nueva bermuda remasterizada La cual no es el arado de muchos, pero en fin Free Fire ya vino bastante preparado en esta nueva actualización Es aquí donde también vino lo que les había comentado que casi nadie se dio cuenta Punto de Resurrección, ahora disponible en todos los mapas Lanzamos la función Punto de Resurrección en el parche anterior para el modo clásico Y recibimos muy buenos comentarios Nos alegra que estén emocionados porque sus compañeros de equipo caídos Ahora tendrán la oportunidad de regresar al campo de batalla Hicimos que el punto de resurrección esté disponible en todos los mapas Y sea posible activarlo en el modo de clasificatoria durante un tiempo limitado solo en el parche Cuéntanos lo que piensas Muchos acá podrán decir Garena metió esto en clasificatoria sin avisar Y bueno, por una parte es verdad No lo hizo público a través de imágenes en sus redes sociales como estamos acostumbrados Pero sí lo hizo a través de su blog de desarrollador Recordemos, y le vuelvo a repetir Esta parte de revivir en clasificatoria estará por un tiempo limitado simplemente como prueba Nada más, no es para siempre, recordemos eso Uy, y es aquí donde se viene lo interesante Donde realmente hay que tener cuidado ya que esto abre muchísimas puertas a las diferentes opiniones Así que mucha atención a lo siguiente Puntos de Resurrección en clasificatoria Sin duda alguna, toda una locura esta nueva opción He visto muchos comentarios en la comunidad de Free Fire Y muchos están a favor de esto Y muchos están en contra de esto O sea, sería un 50 y 50 Team Resurrección y el team que dice quiten Resurrección Veamos primero los puntos positivos de esta nueva implementación Clasificatoria es el modo de juego con mayor éxito dentro de Free Fire Existe casi casi desde sus inicios Jugando a clasificatoria es donde muchos youtubers conocidos de Free Fire empezaron en este mundo A clasificatoria le debemos mucho gente Es algo que le dio mucho pero mucho éxito al juego Ahora, hablemos de clasificatoria en escuadra y en dúo Subir de rango en puntos más altos como por ejemplo de diamante 3 a diamante 4 O de diamante 4 a heroico es prácticamente imposible Debido a que muchos desean cuidar sus puntos Y bueno, muchos campean de forma extrema Muchos salvan los puntos y se las pasan por las orillas del mapa jugando silenciosamente Todo con tal de no perder puntos Porque recordemos que subir puntos a esas alturas de clasificatoria es bastante lento En resumen, en puntos altos clasificatoria es un dolor de cabeza Aquí viene el punto bueno mi gente El objetivo de revivir a tus compañeros es para tener otra oportunidad de batallar Ya que te pudo haber bajado algún campero y no tuviste la oportunidad de reaccionar o de verlo campear O también como es el caso de muchos, te auto eliminaste con alguna bomba o estando fuera de zona La verdad que hay muchas razones por las cuales puedes ser eliminado de forma absurda en clasificatoria Hasta como último puede que algún hacker en partida te haya tumbado La opción de poder revivir a los compañeros es muy buena Debido a que como ya les dije vas a tener la oportunidad de jugar otra vez Y a la vez de tener una mejor puntuación al final Te da la opción de no cometer el mismo error y a la vez practicar mucho pero mucho más Otro de los puntos buenos de esta opción es el que la partida ya no va a estar tan aburrida Recordemos que los jugadores por cuidar sus puntos se quedan escondidos hasta el final Esta opción de poder revivir compañeros hace que la partida se vuelva mucho más frenética Más extrema y no tan solitaria o vacía como estábamos acostumbrados al final Y para no olvidarnos y que también es importante recordemos que A mayor cantidad de puntos en clasificatoria como por ejemplo los 4000 puntos Al momento de emparejar el juego te va a detectar y emparejar con jugadores que están en bajos puntos Es como una especie de bug o falla del juego Es allí donde gran maestros o heroicos de puntos altos aprovechan y emparejan con jugadores que están de bajo nivel Para así poder ganar muchas partidas seguidas Ya que les toca gente de mucho nivel más bajo A eso se le llama rankear mi gente, rankear en clasificatoria La opción de poder revivir a compañeros ayudará mucho a los jugadores de niveles bajos Que por supuesto les va a tocar en contra de jugadores de puntos altos Y eso es gracias a tener otra oportunidad más de salvar puntos y ganar la partida Porque van a poder revivirse entre sí Otra cosa bastante interesante es cuando queda la última zona De las partidas que he jugado al menos 15 personas quedan vivas cerrando la última zona Eso se vuelve divertido ya que si te posicionas bien Tienes la posibilidad de hacerte una piñata de bajas Metes bala hasta volverte loco y bueno se vuelve muy pero muy extremo al final Y divertido también Y otro dato adicional gente es que si estás jugando a una escuadra Y tienes a un jugador que juega bastante bien simple Mandas al mejor jugador que se vaya a dar 1 vs 4 Mientras que ustedes simplemente huyen para volver a revivirlos en caso de que se lo tumben Es bastante fácil ¿verdad? O si no simple mi gente Envían a dos a que se den bala contra una escuadra Y otros dos simplemente huyen para en caso de que se los tumben revivirlos de nuevo Es bastante interesante y se pueden hacer bastantes jugadas llamativas gracias a esto Y como último detalle de todas estas cosas buenas No podemos olvidar o ignorar que existe muchísima toxicidad por parte de los jugadores de Free Fire A veces simplemente por tu vestimenta ya se quieren burlar de ti Es aquí donde tienes algo a lo que me gusta llamarle karma Pero ¿qué te parece si ese karma lo haces tú mismo? Imagínate que llevas equipada un arma, una mochila, un traje o un personaje que muy pocas personas tienen Ya sea porque es algo muy nuevo o porque es algo muy antiguo Algo que podemos llamar exclusivo Y que solamente por eso te comiencen a hacer emotes cuando te han bajado ¿Se siente feo, no? Pues ¿qué te parece si le dices a tu escuadra que te reviva y así puedas tomar venganza de eso? Un karma instantáneo Ya que tú lo que menos quieres es jugar de forma tóxica porque ya estás cansado de eso Pero luego viene alguien y te provoca sin que tú hayas hecho absolutamente nada Tienes derecho a defenderte Y como esto es un Battle Royale Demuéstrale Ahora, después de lo bonito viene lo feo O sea, el lado negativo de todo esto Y es que donde llega a haber un hacker como había comentado en la partida Se complica la cosa Ya que la única forma de combatir con un hacker Es que accidentalmente se elimine o alguien tenga mucha suerte y se lo tumbe Aquí es donde la escuadra del hacker automáticamente se va a encargar de revivirlo Y donde lo hagan la cosa se friega gente Otra vez vuelve a aparecer el hacker Sería una especie de purga ya que buscaría la forma siempre de revivir al hacker a la fuerza Otro de los problemas que viene con esta implementación sería el efecto que conlleva todo esto Con eso me refiero a largo plazo gente Ya que subir heroico en puntos más altos va a traer mucha dificultad Entre más puntos más nivel de jugadores hay Más complicadas las partidas y por supuesto mucho más difícil de revivir a compañeros Y a su vez mucho más difícil de eliminar gente La última zona sí se va a volver un verdadero dolor de cabeza Gracias a esto de que puedas revivir compañeros Y no podemos dejar atrás lo molesto que es cuando se aprovechan de tu token Ya que cuando mueres y te reviven ingresas nuevamente a jugar sin nada con que defenderte Ni un arma al azar aunque sea Pero recordemos que no estamos en el modo cabezotas Aunque fuera algo bastante bueno Pero bien, que molesto es cuando has looteado lo suficiente en todo el mapa Para que cuando te maten y vuelvas a revivir Vayas a buscar tu token y no encuentres absolutamente nada Tal vez con suerte te encuentras las mismas armas que tenías Pero sin astil, sin culata, sin moquilla y hasta sin municiones Y muchas veces esto pasa cuando la zona segura ya es demasiado corta Sin chaleco, sin casco, sin armas con municiones ni sus componentes No queda nada más que resignarse y decir Sí, soy hombre muerto Así que sí, a muchos nos ha pasado Y por eso mismo este último aspecto Lo dejamos en las partes negativas De la nueva función de resurrección en Free Fire Ahora, una vez explicado y dando diferentes puntos de vista Pasemos a dar unas pequeñas recomendaciones Sería interesante y menos polémico El permitir un cierto número de resurrecciones Máximo unas dos por equipo, imagínense O sea, el poder revivir un máximo de dos veces a cada jugador Para así poder evitar el constante espameo de gente Algo más o menos así como en duelo de escuadras En caso de que tú revivas tres veces a un compañero en duelo de escuadras Y lo vuelvan a tumbar, este automáticamente se elimina Y otra pequeña recomendación es El que al revivir a alguien con respecto al punto de resurrección Tenga un tiempo más largo de duración Para así evitar también que estos se revivan tan fácilmente Si ustedes tienen otras ideas gente que puedan mejorar el punto de resurrección Déjenmela saber en los comentarios que me gustaría saber Qué desean aportar a esta nueva opción Y como último mi opinión personal Garena confía en que creando esas experiencias Lograrán que sigamos disfrutando y divirtiéndonos con Free Fire Cosa que es verdad Ya salimos de lo repetitivo y pasamos a otro tipo de partidas Unas más dinámicas, más extremas y sobre todo Menos campeadas Gracias a esta implementación puedes mejorar tus estadísticas en partida Ya que te puedes hacer muchas bajas en cada partida Y sobre todo recordemos que podemos mejorar el KD Que es muy importante al momento de querer ingresar a un clan competitivo El KD es muy importante gente Esperemos y la comunidad empieza a darle un buen uso A esta nueva implementación de Revivir Compañeros Sé que muchas veces hemos hablado que Garena como empresa ha hecho las cosas mal Pero en esta ocasión hemos tratado de ser justos en este tema Y de abordarlo con sus debidas consideraciones Ya que como dice un dicho No es el arma sino el tirador Y así mismo podemos referirnos a las cosas nuevas Que puede implementar esta misma empresa Ya que muchas de ellas pueden ser cosas muy buenas Pero si la comunidad no intenta darle un buen uso Nunca sabremos si de verdad lo eran o no Pero bueno damas y caballeros Yo me despido y agradezco inmensamente a mi estimado Bitter Por traerme aquí y abrirme las puertas de su canal Para mí ha sido todo un placer dirigirme a ustedes Y espero que apoyen con muchísimos likes y comentarios este mismo video Si quieren más colaboraciones así como estas Muchísimas gracias y espero que todo esto les haya servido de reflexión Así que como último consejo Disfrutemos juntos De un juego limpio Sano Y sobre todo Divertido Bueno muchas gracias a Slat & Fire Por participar en este video Y ayudarnos con su punto de vista Acerca de esta nueva implementación Los invito a que se pasen por su canal Vean sus videos Y se suscriban mi gente Ya que como siempre digo Cuando hay talento Hay que apoyarlo En la descripción les dejaré un enlace directo A su canal de YouTube Y a su Instagram también Créanme que no se van a arrepentir gente Y si mi gente bella Esto ha sido hasta ahora un video Cerca de los puntos de resurrección dentro de Free Fire Ya sabes que si te gustó el video Puedes dejar un buen like Comentar que opinas al respecto Y sobre todo compartirlo Recuerden que cada quien tiene una opinión distinta Cerca del tema Y bueno yo traté de ser imparcial en este Un placer haberles traído este contenido Del día de hoy Por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.